Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Para conocer las acciones de vinculación que realiza la Universidad Tecnológica de Tabasco en beneficio de nuestros estudiantes y egresados Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento, servicios tecnológicos y capacitación empresarial Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Conexión Empresarial Los saludan sus amigos Iliana Asencio y Alfredo Moreno Bienvenidos nuevamente a esta emisión de su programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de la estación 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos En el programa del día de hoy hablaremos de un tema que seguramente será de su agrado Y además estaremos acompañados de grandes invitados Así es, como ya lo comentó mi compañera Iliana Asencio En el programa del día de hoy platicaremos acerca del convenio de colaboración Que se firmó entre la Universidad Tecnológica de Tabasco Y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Dicha firma de convenio estuvo representada por el rector de esta casa de estudios El maestro Fernando Calzada Falcón Y el maestro Adolfo Guerra Pérez Rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas En esta emisión estaremos platicando precisamente De los alcances de dicho convenio En qué materias específicas se estará trabajando entre ambas instituciones Y si hay algún proyecto en puerta a mediano y largo plazo Para seguir haciendo alianzas de colaboración con ambas instituciones Y para platicar de estos temas Permítanme presentarles a nuestro invitado El ingeniero Juan José Domínguez Grajales Él es coordinador de la sede Reforma de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Bienvenido al programa Muchas gracias a todos ustedes por la invitación Nos podrías platicar cómo se dio ese contacto con esta casa de estudios Sí, claro Nosotros pertenecemos a una red nacional de escuelas de ingeniería petrolera En el cual amablemente nos invitaron a una reunión En la ciudad de Ciudad del Carmen Campeche En el cual la UTAP también estuvo, partícipe ahí en ese curso Y ahí fue nuestro primer vínculo que tuvimos con ustedes, con la UTAP Amablemente la licenciada encargada de este proyecto Vaya con ustedes en la UTAP Nos hizo la invitación para poder empezar a formar este vínculo Y ellos, ustedes, mejor dicho Ya están avanzados en el ámbito de certificaciones en seguridad industrial Y ese es el objetivo, vaya, para iniciar este tipo de vínculo Este fue el primer, así como que el primer paso para realizar O la primera actividad que se va a derivar de este convenio Que es la parte de seguridad industrial, no certificaciones Así es, nosotros en la sede de reforma en específico Pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Presidida por nuestro director, el doctor Horacio Alvores Nosotros tenemos dos programas educativos ahí Ingeniería Ambiental, con 10 años en la zona de reforma Y tenemos también la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial Que es un programa de estudio de reciente creación Vamos a tener todavía nuestra primera generación De egresados en el 2018 Y vamos a iniciar también nuestro proceso de acreditación Por parte del CASEI ¿No? Entonces, este Para las dos, este Para las dos, para la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial Vamos por CASEI En la parte de Ingeniería Ambiental vamos por CIES Muy bien, excelente noticia Y bueno, esta parte justamente que nos comenta Que el vínculo que se da entre la Universidad Tecnológica y la Unicach Es justamente para brindar apoyo en materia de lo que la UTAP Ya tiene experiencia, ¿no? En el ámbito de capacitaciones de seguridad Pues también colaborar con los alumnos de ustedes Para que se capaciten o se especialicen en estas áreas Que si bien deben verlas, ¿no? En sus programas académicos Pero siempre hace falta un poquito, pues ese plus, ¿no? Esa parte de complemento que se le pueda dar Y con personas especializadas Como es el caso de los especialistas Valga la expresión Que cuenta la Universidad Tecnológica de Tabasco Así es, este Nuestros egresados Lo que pretendemos precisamente Es que salgan con todas las herramientas Al campo laboral Y una de nuestras visiones Es que no tengan ningún tipo de contratiempo a la hora de egresar, ¿no? Que cuando salgan de la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial Cuenten con todas esas certificaciones Que todas las grandes compañías Tanto a nivel nacional como internacional Exigen a sus trabajadores Para formar parte de su cuerpo laboral, ¿no? De su cuerpo de trabajo O su fuerza de trabajo en esa empresa Claro, porque además, pues son requisitos, ¿no? Finalmente que se solicitan Y pues así además pueden tener la capacitación complementaria No solamente por cubrir el requisito Sino es algo que les va a servir Es una herramienta más de trabajo Que les va a permitir desempeñar sus funciones, ¿no? En el ámbito profesional Así es Y es que efectivamente El contar con alguna certificación Llámese en el área que sea Pues da cierto valor agregado En este caso al profesional Porque pues estamos Aparte de haber estudiado De tener el título profesional El contar con alguna certificación Pues te abre muchísimas puertas, ¿no? Aparte lejos de cubrir un requisito De manera personal Y yo así lo veo Pues te va a abrir muchísimas puertas Porque estás reforzando Cierta parte del conocimiento Que efectivamente lo adquiriste Durante tu proceso de formación, ¿no? Pero pues ya hay un documento Que te está avalando Que eres especialista en alguna función Claro, entonces puntualizando Los alcances de este convenio Serían en materia de capacitación Por el área de seguridad industrial, ¿es así? Así es Y protección ambiental en este caso Para también ingeniería ambiental, ¿no? Porque también los chicos Que están en esta área de ingeniería ambiental Necesitan este tipo de certificaciones también Tanto de ISOs como de alguna otra Este, certificación Que les va a dar también cierto Cierto plus a la hora de ir a buscar trabajo, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es Número uno La capacitación para nuestros estudiantes Y poco a poco también Que nuestros maestros Vayan adquiriendo esa experiencia Y ese tipo de conocimientos Porque el objetivo del Unicatch Es lograr la certificación Por parte de la IADC Con sede en Houston, Texas Y una vez que nosotros Logremos eso Pues también, ¿no? Seguir, este Fortaleciéndonos más Como institución educativa Por supuesto Y esta noticia Ya la conoce Su comunidad estudiantil Ya saben que van a tener acceso A este tipo de servicios Sí, ya, de hecho El 22 de marzo Cuando tuvimos La distinguida visita De su señor rector Licenciado Fernando Y acompañando a nuestro Distinguido rector También Adolfo Guerra Toda la comunidad universitaria De aquí de Reforma Estuvo presente En esa firma de convenio Y con diversas actividades Que organizamos ahí Para los dos rectores Para conmemorar Esta firma de convenio Exactamente Reforma se caracteriza Por ser la única sede Que tiene este programa Educativo No hay otro programa educativo En ninguna otra sede De la universidad Así que, pues Lo que pretendemos Es seguir fortaleciendo Este programa educativo Y también Ingeniería Ambiental Como tal, ¿no? Claro ¿Y cuál es la reacción De sus alumnos? Que realmente Están entusiasmados Por acceder a estos servicios Sí, claro Ellos, este Nos, nos han comentado Que, pues Ven con muy buenos ojos Este tipo de proyectos Quieren que lo hagamos ya Porque prácticamente Están a un año De egresar Nuestra primera generación Y no quieren estar perdiendo Tiempo Una vez egresados ¿No? Entonces, claro que sí Ya tenemos nosotros El primer bosquejo El primer boceto De cómo vamos a iniciar Ya con la licenciada Laura Guzmán Que es la encargada Del servicio especializado Por parte de ustedes Ya tenemos un plan De trabajo De cómo vamos a iniciar Para el siguiente semestre Con cursos Y con por ahí Un diplomado Que tenemos en puerta También en seguridad industrial Pues viene mucho trabajo ¿No? Para la Unicach Obviamente para la Universidad Tecnológica También es un placer Poder este Compartir Todos estos beneficios Todas estas especialidades Que justamente Pues contamos ¿No? La idea es Hacer sinergia También con más instituciones Porque se nutre También la Universidad Tecnológica de Tabasco De las experiencias Y de los conocimientos De alumnos De administrativos De personal docente Y académico Pues de otras casas De estudios ¿No? Así es Iliana Y es importante Recalcar precisamente Este proceso De vínculos Que se dan No solo con la Con la Unicach Sino con cualquier Dependencia Con la que se firme Este Algún convenio De colaboración Que es justamente Buscar esa Ese ganar-ganar Entre ambas instituciones ¿No? De que no solamente Una sea la institución Que se vea beneficiada Con esta firma De convenios Sino que ambas Como bien lo comentabas Se vean Precisamente Fortalecidas Y preocupadas En este caso De esta firma De convenios Por Egresar Precisamente Profesionistas Este Con La mayor Este Las mejores herramientas ¿No? Para competir En el mundo Tan globalizado Que también Hemos estado Comentando En programas Anteriores Así es Porque justamente Nuestros alumnos Nuestros clientes Finalmente Que son nuestros Alumnos Son los que van A dar El último Testimonio ¿No? De lo que fue Su proceso De formación A lo largo Del tiempo Que estuvieron En las casas De estudio ¿No? Así es Entonces Nuestros alumnos No solamente Les vamos a Dar esa herramienta Sino un requisito También De ellos Para Al egresar Es que Nos cuenten Con un puntaje Del TOEFL ¿No? Entonces Más allá De las certificaciones Internacionales Queremos darle El plus De que Dominen Un segundo Idioma Para abrirles Todavía aún más El repertorio De oportunidades A la hora De incursionar En el ámbito Laboral Es decir Que además Del convenio Que está firmado Ahorita Para cuestiones De seguridad Vienen Proyectos A futuro Me imagino Que a mediano Plazo ¿No? Para trabajar Más En conjunto Otros temas Entre la Universidad Tecnológica De Tabasco Y la Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Así es En el ámbito De inglés ¿No? Formación De todo La El recurso Humano Para el área De inglés ¿No? Y es justamente Pues ya tuvimos También un programa Con el centro De idiomas Y es precisamente Uno de los servicios Que se ofrecen En esta casa De estudios ¿No? Perfeccionar O reforzar temas En alguno De los idiomas Ya sea inglés Parancés Y otro tipo De idiomas ¿No? Y pues que bueno ¿No? Que no solamente Se firma Este convenio Para un fin Específico Sino que de ahí Se van a ir Se derivan Más temas ¿No? En los que se pudieran Colaborar Como comentaba Anteriormente Entre ambas instituciones Claro que sí ¿Hay algún Bueno aparte Del centro de idiomas Algún otro proyecto Este que estén Contemplando Trabajar con esta Casa de estudios Por lo pronto Esos son Los que tenemos A corto plazo ¿No? Por ahí Le comenté Lo de las certificaciones Con los maestros Porque este es el objetivo De la UNICACH Que nuestros propios Maestros Sean los que sean Los certificadores En un momento dado Por la parte De la IADC Eso ya Lo vamos a ir trabajando Como a mediano plazo ¿No? Claro pero pues está Ahí justamente Paso a paso Se están buscando Los recursos Las herramientas Lo necesario Para justamente Poder llegar A un buen término Estos Pues esas Acreditaciones Que ustedes buscan Y pues sigan Preparando más Más alumnos Más maestros Que justamente La competencia Entre instituciones Y entre el público En general Pues crezca cada vez más ¿No? Así es Y es que precisamente Sobre la marcha Pues se van a ir Derivando Otro tipo De actividades ¿No? Ya sea En la parte Del centro de idiomas En la parte De vinculación Empresarial Que también Precisamente Tenemos temas Como este La parte de prácticas No sé A lo mejor Sería importante Este Ambas instituciones Compartimos Precisamente Estos programas Educativos Y hacer este Proceso De vinculación Lo que sería Excelente Claro Y también Nosotros recibir Obviamente Servicios Por parte de ustedes Porque bueno Si bien Tenemos una gran Experiencia En cuanto A la materia Que estamos Comentando en este Momento Pero siempre Surgen En las pláticas Surgen temas Que a lo mejor Desconozcamos Y pues justamente Se pueda seguir Vinculando también Para obtener Otros Beneficios Para ambas Instituciones Claro que sí Amigos Radio Escucha Vamos a ir A un corte Promocional Pero al regresar Seguiremos Platicando Con nuestro invitado Sobre este Interesante tema Recuerda que Escuchas el programa Conexión Empresarial Enseguida Regresando Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Ingeniería En gestión De proyectos En esta carrera En esta carrera Aprenderás A identificar Oportunidades Para la creación De nuevos negocios Realizar mejoras En las empresas Establecidas Así como también Formular planes De negocios Para empresas Nuevas E implementar Estrategias Que le permitan Conseguir financiamientos Para el desarrollo De nuevos proyectos Podrás desempeñarte Profesionalmente En instituciones Que otorgan Financiamiento A proyectos Agencias De publicidad Servicios Comerciales De empresas Industriales Como profesionista Independiente Con un alto Sentido creativo Y emprendedor Licenciatura En gastronomía En esta carrera Aprenderás Técnicas De cocción Montajes Y estandarización De platillos Producción De alimentos A gran escala Logística De eventos Gastronómicos Servicios De alimentos Y bebidas Catas De vino Maridaje Repostería Cocina Internacional Diseño De menús Diseño De cocina Y manejo Higiénico De los alimentos Podrás desempeñarte Profesionalmente En restaurantes Hoteles Cruceros Comedores Industriales Comedores Escolares Supermercados Panaderías Pastelerías Realizando Consultorías Como chef Instructor O creando Tu propia Empresa Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Ya estamos de regreso En su programa Conexión Empresarial Antes del corte Nuestro invitado Nos compartió Un poco de experiencia En cuanto a la creación Justamente De este convenio De colaboración Que se está dando Entre la Universidad Tecnológica De Tabasco Y la Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Está con nosotros El ingeniero Juan José Domínguez Grajales Como ya lo habíamos Presentado Él es coordinador De la sede Reforma De esta casa De estudios Que ya mencionamos Ingeniero Y quisiéramos saber Ya nos platicó Obviamente Cómo procede Este primer contacto Con la Universidad Tecnológica De Tabasco Para crear Este vínculo De ayuda mutua De colaboración Pero por qué Justamente La Universidad Tecnológica De Tabasco Para intercambiar Este tipo De apoyos El objetivo Principal Aparte De la experiencia Que ustedes Ya tienen En el ramo Y la disponibilidad Que amablemente Siempre nos han Apoyado Es la La cercanía Que tenemos Con ustedes Reforma Estamos a media Hora de distancia De aquí De ustedes Y precisamente Eso Es lo que nos dijo O nos orilló A que Pudiéramos Tener mayor contacto Y mayor facilidad De intercambio ¿No? ¿Por qué? Porque Precisamente En el área De seguridad Si en un momento dado Requerimos de cursos De capacitación O algún tipo De vinculación Es más fácil Trasladarse De aquí De Villahermosa A Reforma Que con cualquier Tipo de circunstancia Que sea Fuera de De la zona ¿No? De nuestra región Que primeramente Somos 100% Una región petrolera ¿No? Así es Claro Antes del corte Nos estuvo comentando Sobre los detalles Justamente de este convenio Y de proyectos Que vienen Pues a corto plazo ¿No? Un poquito también Este Sobre otros temas Pero Yo quisiera Puntualizar un poquito Que nos puntualice un poquito Sobre los temas específicos ¿Qué son los cursos? ¿Cuáles son los cursos? Que nosotros Les vamos a proporcionar Porque nos hablábamos De dos temas centrales ¿No? La tecnología ambiental Y la parte de seguridad industrial Sin embargo Quisiera que nos comentara Específicamente ¿Cuáles son los cursos Que se les van a dar A sus alumnos? De primer inicio Lo que tenemos En puerta Es Ofertar el curso De RICPAS ¿No? RICPAS El curso Lo va a avalar La UNICACH La UTAP Y a su vez La IADC ¿No? Una vez que Va a ser un curso Como bien Ha estado En pláticas No el tradicional Que comúnmente Cualquier empresa O cualquier Tipo de institución Lo da Muy ameno ¿No? Aquí se va a ser Un poquito más especializado El curso va a durar Tres días ¿No? Porque son sesiones De ocho horas cada día Entonces es un total De veinticuatro horas El tercer día Lo vamos a destinar Prácticamente Para Valga la redundancia Práctica Cien por ciento ¿No? Que ellos van a tener La oportunidad De En una alberca Poder hacer Sus prácticas De sobrevivencia En mar ¿No? Entonces eso es el objetivo De estos cursos Que no No los estamos sacando De la manga Ni nada por el estilo Pero si queremos Que se formen Como lo que debe ser Porque la cuestión De seguridad No se No se adquiere Tan fácilmente Si no lo practicas ¿No? Claro Así es Y este Estos cursos Van a darse En su institución Si Todo va a estar Dentro de la Sede De reforma Ahorita estamos Viendo nada más El lugar en específico Donde vamos a dar La capacitación En una alberca Que ya nos acercamos Con otra institución Educativa Ahí en la sede De reforma Donde nos van a Ellos apoyar Con el lugar ¿No? Del alberca Para que los chicos Puedan hacer la práctica Ahí Claro En este tipo de cursos No puede haber Situaciones simuladas ¿No? A lo mejor Tan A lo más cercano A la realidad Es lo que Lo que se pretende Porque son temas Muy delicados Estamos hablando De seguridad Y salud En el trabajo ¿No? Finalmente En las plataformas Petroleras O en el sector Petrolero en general Es muy delicado Este tema Una falla humana Pues puede Generar una Una catástrofe ¿No? Entonces Si es muy importante Justamente Que todas las prácticas Que se requieran Se lleven a cabo Pues para que se cubra Con el La totalidad ¿No? Del temario En sí De lo que son Estos cursos Así es Y estos cursos O este curso Precisamente ¿Va a ir únicamente O ofertado Hacia los alumnos De la institución Educativa O lo van a tener Abiertos al público En general? Primeramente Lo queremos hacer Para nuestros alumnos ¿No? ¿Por qué? Porque son los que Realmente nos interesan Más formar Este Obvio que son Los precios Los más bajos De todo el mercado Porque eso es lo que Se pretende Apoyar a los chicos Porque sabemos De sus Sacrificios Que hacen día a día Por estudiar Y simplemente Lo único que se va A hacer Es hacer el Pago en un momento dado Por la certificación A nivel internacional Que en este caso Va avalado por la IADC Los demás cursos Que se vayan a dar Si bajan un poquito En el aspecto De primeros auxilios Combate contra incendios Verificador de gas ¿No? Como puedo mencionar Algunos por lo pronto También tenemos En puerta Como bien comentábamos Al inicio del programa Un diplomado Que queremos llegar A concretar Este diplomado Va a constar De al mínimo Tres meses ¿Sí? Y la opción Que nosotros Como Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Le vamos a dar El plus A los chicos Es que pueda Tener la opción Para titularse El chico Que esté tomando Este diplomado Una vez Concluyendo Este diplomado ¿No? Aparte De sus certificaciones Que van a estar Avalados Por la IADC Por la UNICACH Y por la OTAP Van a tener Esta opción De titularse También por este Mecanismo A través De un Diplomado Sí, esto es muy interesante ¿No? Porque a veces Si la opción De titulación Pues es una tesis A veces se pareciera Un poco tedioso Sobre todo a los jóvenes ¿No? Se les hace un poco tedioso Y bueno Esta es muy interesante Esta opción Que nos está mencionando Para que No haya alumnos Que egresan Y no se titulan Que ese es también Un porcentaje De repente Alarmante ¿No? Que egresan Pero finalmente No culminan Con el proceso De titulación Y en este caso La UNICACH Pues está preocupada También por Por generarles Esta nueva opción Que también Seguramente Se verá reflejado En la estadística Que tengan De titulados Y no titulados Exactamente Nuestros índices De Precisamente Para el CASEI Para acreditar Nuestra carrera Esos índices Tienen que estar En una media nacional Para que nosotros Podamos cumplir Con ese indicador La sede La sede En específico La sede de reforma Se caracteriza Por ser Uno de los programas Educativos Con mayor índice De titulación En toda la UNICACH Por nuestro Nuestro cuerpo docente Que desde que inician Ellos octavo semestre Empiezan a trabajar Arduamente Durante un año Para que concluyendo El año De seminario De titulación Uno Y seminario De titulación Dos Puedan acceder Inmediatamente Ya a su examen Profesional Nos comentabas Que bueno Los programas Que actualmente Son a nivel Ingeniería Si Ok Y este ¿Cuántos años Tiene la La sede Regional Ahí con ustedes? En reforma Estamos Vamos a hacer Dieciséis años Ahorita en agosto Iniciamos En una escuela Técnica Bajo Pues ahí Ciertas características De carencia Ahorita A lo largo De prácticamente Dieciséis años Se han ido Transformando Han estado Programas vigentes Han estado Programas En En liquidación Nuestros fuertes Ahorita Lo único Que tenemos En reforma Son dos Programas Ejugativos Como lo comenté Al inicio Del programa Ingeniería ambiental Ingeniería En seguridad Industrial Contamos Con nuestras Instalaciones Ya de De alto Nivel La verdad Tenemos Este Edificios Completamente Nuevos Lo inauguraron En el Dos mil Dieciséis Si Este Este edificio Por parte Del gobierno Del estado Por parte De la universidad Y Hemos estado Constantemente Como queremos Acreditar Nuestros programas De estudio Hemos estado En una Constante Actualización Tanto De equipamiento De laboratorios Como De El retraso Que hemos tenido En ciertas Cuestiones De conectividad O condiciones Que son precarias A veces Por la misma Zona Y por la falta De recursos Que bueno Todo mundo Carece De este Es un mal Que todos Padecemos Si 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 Pero Mientras tanto Y bajo Esa misma Dinámica Hemos Sacado A flote Este proyecto Y ahorita Con el liderazgo De nuestro Señor rector Y sus políticas Educativas Y bajo La Mienda De nuestro Director De la facultad De ingeniería Creo que Hemos estado En buen camino Y vamos por Buen camino Para seguir Con esta Dinámica De El fortalecimiento De las sedes Regionales Y sobre todo Que sean De programas Educativos De calidad Que ese es el objetivo Que no nos vean Como La escuela Del UNICACH No tiene Ciertos parámetros Al contrario Estamos bajo Estándares de calidad Que Que nos exigen Precisamente Los Los organismos Acreditadores Para dar Seguimiento Y puntualidad A todo este tipo De certificaciones Por supuesto Y si hablamos De las Acreditaciones A las que ustedes Quieren llegar Pues estamos Hablando Que hay un Trabajo Serio Y formal Y de Todos los Días Que se buscan Estrategias Porque si a veces El recurso Es un poco Mermado Bueno Hay otras Oportunidades Que se pueden Aprovechar Para estar Fortaleciendo Día a día Estos parámetros Justamente Que no solamente Son para cubrir Un requisito Sino que se ven Reflejados Insisto En el producto Final Que tenemos Que son Nuestros Egresados Profesionistas Que van a Desempeñarse En el mercado Laboral A mediano Y largo Plazo Y pues Es lo que nos Debe interesar Formar Personas Capacitadas Tanto en la Parte Académica En la parte Científica Como también En la parte Personal Es muy importante Que se vea El trabajo Justamente De las autoridades De las instituciones Porque si yo Como alumno Veo que mi autoridad Se está preocupando Buscando esfuerzos Alianzas Con otras instituciones Para poder llevar Pues más programas Para ofrecer A los alumnos Bueno eso me da Confianza Y me motiva A seguir preparándome Más Y también yo Como alumno Pues buscar más Opciones De desarrollo Así es Y también Antes del corte Platicábamos Precisamente De este Segundo Proyecto Que está Precisamente Contemplado Dentro de esta Firma de convenios Que precisamente Es la parte De El idioma Nos comentaba Que ellos Tienen un Centro de idiomas Tienen su centro De idiomas Sin embargo Buscando Precisamente Brindar Esas facilidades Y comodidades Al alumno O al estudiante Pues es que deciden Contemplar Dentro de este Proyecto A la universidad Porque como nos Comentaba A veces El trasladarse El traslado De algunos Alumnos Cuando están Este No están En la zona Como es el caso También De alumnos De esta casa De estudios Y preocuparse Por este tipo De actividades Para que los Alumnos Salgan mejor Preparados Pues es Es una Este Actividad Que habla bien De la misma Institución Porque Yo como institución A lo mejor Pese Que para Perfeccionar Tu inglés Tienes que Venir a mi centro De idiomas Pero brindar Este tipo De facilidades Pues también Es este Es bastante Interesante Y habla bien De la De la institución Claro Quisiera preguntarle Ingeniero Juan José Este De acuerdo A la experiencia Que tiene En este poco Tiempo De estar Trabajando Ya con La universidad Tecnológica De Tabasco Que considera Usted Que nos hace Diferentes Con otras Instituciones Que también Están En la región Y que tal vez Le ofrezcan Los mismos Servicios Que nosotros Pero bueno Finalmente Ya nos Platicaba un poco Porque se Inclinaron Por la universidad Tecnológica De Tabasco Pero cuál Sería la diferencia Más sustancial O el plus A lo mejor Que le pueda ofrecer Esta universidad Mire Como bien Lo comenté Igual al inicio La calidez La calidez humana Con la que Cuenta todo El personal Tanto académico Como administrativo De esta casa De estudios Es para Para sentirse a gusto Para poder trabajar Número uno Y número dos Creo que las Experiencias Que ustedes Han tenido En cuanto A calidad Educativa En cuanto A circunstancias Que vienen A tener Como las Certificaciones En este caso De la IADC Que es un gran reto La verdad Un gran reto Eso es lo que Caracteriza Esa apertura De apoyarnos Entre instituciones Educativas No cualquiera Te abre las puertas De su casa Como dijeran Aquí En la UTAB Y no cualquiera Te apoya De esta manera En decir Si claro Que si Vamos de la mano Porque Porque estamos Vinculados Como sector Educativo Comprometidos Con una sociedad Que a pesar De que ustedes Están aquí En Villahermosa Nosotros En Reforma Chiapas Pero somos Una misma sociedad No Aquí ni a cabo Somos mexicanos Y creo que Todos buscamos El beneficio De nuestra propia Sociedad Y entonces Si estamos En esta región Que es la región Donde viene El boom Petrolero Pues vamos A ir parejos Porque si nos va bien A uno Nos va bien A todos Así es Amigos Radioescuchas Hemos llegado Al final De su programa Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Agradecemos A nuestro invitado Al ingeniero Juan José Domínguez Grajales Coordinador De la sede Reforma De la Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Muchas gracias Y muy amable Por su presencia Gracias a ustedes Se despiden de ustedes Sus amigos Ileana Asencio Y Alfredo Moreno Les recordamos Que cada lunes Tenemos una cita A las 12.30 del día A través de Sintonía UTAP La perfecta armonía De tus sentidos También les invitamos Para que nos vean Y se suscriban Al canal Youtube Sintonía UTAP Deseamos Deseamos Que tengan Un excelente Inicio de semana Hasta la próxima misión Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Sintonía UTAP Sintonía UTAP Sintonía UTAP Sintonía UTAP